muy buenas youtubers para el mundo y estamos aquí de nuevo con otro capítulo de soma lo habíamos dejado aquí que supuestamente esto es la zona de fin y tenemos la esperanza de que realmente el arca haya llegado hasta aquí así que así en el capítulo hemos dejado por aquí así que vamos a ver si el arca todavía sigue permaneciendo por esta zona y vamos a averiguar qué podemos llegar a hacer aquí todavía estamos en duda así que vamos a entrar aquí a ver si conseguimos algo vale aquí no se puede hacer nada vamos a seguir hacia adelante a ver si podemos llegar a ver qué sucede aquí aquí seguro que tendré que meter el omni tool omni tool vamos a ponerlo aquí a ver qué sucede la verdad que nos habían comido el brazo el puto monstruo y y y y y y y Venga, vamos a buscarla, a ver dónde está Vale, mantienes las luces y ya está Lo mismo ¿Qué dijiste usted? A ver cómo no me dicen nada Vamos a ver si aquí podemos hacer algo Entrantes, salientes, entrantes, salientes, hostilidad... Nada, aquí no hay nada Bueno, vamos a seguir por aquí a ver No tengo ni idea Nuestro tiempo juntos es un corte romántico de momentos para mí ¿Cuál tiempo es entonces? ¿Cuál día? Es mayo 11, 21.04, 3.30 am Pero no recuerdo cuando empezamos Vale Vamos a bajar Mira cómo tengo el brazo, tío Me comió una mano ahí el puto monstruo, tío Me dejó todo destrozado ¿Qué pasa? Vale, aquí hay varias... Aquí hay varias zonas en las cuales tengo que... Estar investigando A ver si encontramos algo por aquí De momento, de momento, de momento, de momento... A ver... Creo que he encontrado el espacio de asamblea ¿Qué ves? Es como una gran salida abierta Una boleta, preparada para montar Eso es genial, todo preparado para el arc Claro, voy a cogerlo Vale, ya vamos a coger el arc Porque esto se ve que es ya el... El misil, por así decirlo Que nos hará salir de aquí ¿Qué supone? No sé Vamos a... Vamos a buscar... Vamos a buscar... Vamos a buscar... Vamos a buscar... Aquí estoy probando un 3 Eh... Vamos a entrar por aquí A ver si conseguimos algo Esto que coño es... Voy a coger un video A ver si es que es el coño de vida Vale... 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 Si, llegamos... Vale... Vale, esto aquí no funciona Esto aquí No funciona, parece ser que necesitamos algún tipo de energía Pero no sé, vamos a Vamos a seguir, vamos a seguir por aquí Esto tiene que ser una zona importante Vale, ok Vale, vale Esto lo quitamos de aquí, esto es con una batería seguramente Y la utilizaremos aquí A ver, aquí no podemos Pero sí podemos, aquí en esta zona de aquí, si le ponen la batería aquí Y dale, vamos a abrir esta puerta Correcto, correcto, correcto Vale, vamos A ver aquí Mira, aquí tenemos al arca Vale, antes de nada Antes de nada tendré que A ver Vamos a ver A ver, a ver si Tendré que yo buscar a Kasser Vamos a ver si lo puedo poner Si no voy a ir a buscarlo Vale, te cuento Y ahora tendré que Y ahora tendré que Ahora vamos a buscar a esta tierra Creo que tengo que buscar A ver, donde era A ver aquí Vamos a subir Seguramente Seguramente que tendré que buscar En mi club No podré dejarlo allí No puedo dejar acá a Kasserin Zora Este es mi acompañante La que me ayuda durante toda esta aventura A la Zora no puedo dejarlo Empecé una máquina Pues no Y después me voy a ir No, es siempre Bueno, ahora sí estoy en duda Ahora Vamos a ver aquí Si alguno poder Está de A ver Este poder Aquí 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 zonas Aquí zonas importantes Zonas importantes Aquí Aquí se ve que no puedo hacer nada Pero por aquí tiene que haber Wow Pero esto me está dando Medio un cague Porque no va a ser fácil No va a ser fácil Lo curioso Todo esto Que tiene que haber Algo por aquí Porque la puerta Si Estamos aquí Porque tiene que haber Algo Que nos pueda ayudar Vamos a ver Y hay que haber Algo con lo que Se pueda interactuar Aquí No, no hay nada Nada importante Vale El rollo es No, no hay nada No, 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 no No hay nada Vendo que yo Puedo interactuar No hay nada No hay nada Vale No hay nada No hay nada No hay nada Y de aquí Pues es No puedo interactuar Con esta mujer Para nada De momento No hay nada Y... Ah, vale 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 Esa es la única puerta Que ha abierto De momento Sí Vamos a entrar aquí Que viene No hay nada No hay nada Que viene No hay nada No hay nada Pero vale Entonces Vamos a ver De momento No me dejas cogerte Entonces tengo que hacer algo Aquí debajo Que todavía me hace falta Por hacer Y que no he hecho Puede ser Vamos a bajar Creo que Puedo Llegar a pensar Que es lo que me falta Vale Baja Más lento Macho Que ahora Vale Puedo llegar a pensar Que me hace falta Vale Vamos a coger De aquí Porque aquí no puedo Abrir esto Vale Esto está aquí Todo encajado Vale Esto no puedo abrir Esta puerta No se puede abrir Pero de aquí Quiera coger El arca Podemos coger La batería Esta Que ya no nos hace falta Aquí Esta batería Posiblemente No haga falta Para otro sitio Vale Lo ponemos aquí Ahora No nos hace falta Para aquí O no Mejor Vamos a cogerlo Un momento Pero a lo mejor Nos hace falta Por el otro lado ¿Dónde está? Esto aquí va a ser arco Tengo que ponerlo aquí ¿Ves? Ah, 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 ah Ahora sí Y ahora de aquí Carga útil detectada Pusamos el botoncito Cerrando cortos Cerrando cortos de cimiento Mira cómo se arra Ah, 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 ah Vale Vale, ahora sí tengo que subir Ahora sí Venga, vamos Ahora sí tengo que subir Vamos a subir No, no, ah, 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 pois... No... Ahora sí, pongaremos next ahora vamos a hacer algo que nos va a llevar a la arma y luego... ¡caboom! ¿No te olvidas algo? ¿Cómo vas a llegar a la ARC? ¿No necesitamos hacer otra prueba? No te preocupes, no operas algo como la Omeya Space Gun con tus manos bare. ¿Tienes que... es un piloto? Como en la Omicron? Sí, y podemos utilizarlo para transferir a la ARC, mientras operando la arma. Dos aves y todo eso. Ahora, tomá el omni-tool y le ponlo en la caja y te guiaré a los últimos pasos. Vale. Y... ¿Se supone que tengo que ponerlo aquí? Vale. Aquí es donde está... Tanto cámara. Vale, espero que no tengan... Que no me dé problema. Para que pueda abrir esta puerta. De momento sí, tiene un dado. Voy a esperar que abra esa puerta, entonces. Pallan. Vale, 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 vale... Vale, 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 vale... Vale, 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 vale. Vale, 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 vale... Vamos a subir por aquí. Este es el asiento del que hablaba Alan. Toma asiento. Vamos a disfrutar. Vamos a ver si... A ver, ¿qué tengo que hacer yo aquí ahora? A ver si me va a cargar una cosa. Ah, vale. Esto es esto aquí. Ahí está, ¿no? Ah, vale, vale, vale. Lo cojo. Vale. ¿Y dónde tengo que llevarlo ahora? Aquí, aquí, aquí. Vale. Vale. ¿Sí? Ok. Allá vamos. Vamos. Hasta la vista, baby. Vale. 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 Gracias. 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 Vamos. 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 Gracias. Vamos. Dio madre mía lo que estamos... Esto es una locura, esto es una locura, va a pasar algo, va a pasar algo, va a pasar algo... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 1... Scaneo completado... ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Catherine? ¿Catherine? ¿Estás aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Están ahí, entre las estrellas. ¿Estás aquí? No. Nos estábamos en el arc, lo vimos. Se acabó el lanzamiento antes de lanzar. Sí, lo vimos. ¿Entonces por qué estamos aún aquí? ¡Simon! No puedo decirte cómo funciona, no te escuchas. ¿Tú sabes por qué estamos aquí? ¿Estás copiado en el arc? ¿Tú solo te llevaste? ¿Tú solo te llevaste? ¿Tú perdiste el cointos? ¿Tú ambos hicimos? ¿Tú igualmente Simon en Omar Khan? ¿Tú igualmente el hombre que murió en el 200 años? No, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Catherine? ¿Y ahora qué? Yo pensaba tan bien que me iba Y así ha acabado el juego y no me lo creo ¿Por qué acabas de esta manera? Si realmente no entiendo una mierda Yo no sé si les ha gustado llegar realmente al final Estuvo bastante interesante el juego Se pudo interactuar con un montón de cosas Pero en definitiva Se suponía que con el arca volvías a ser vida normal Y podías encontrarte con tu familia Y ser una persona normal Era su placer que te quedas atrapado Ahí en ese sitio Y que solo tu espíritu, tu alma Es la que se lleva al arca Entonces no entiendo realmente mucho este final del juego No sé si a ustedes les habrá gustado A mí realmente lo que es el juego en sí La forma de interactuar gráficamente Todo lo que fue la historia Estuvo realmente bien Lo que no llega a entender es esto El final así acaba A darle un puñetazo a la pantalla Y no saber nada de Catherine Cagarte en todos tus muertos Y no saber realmente lo que ha sucedido Es un poco alucinante Saber que este ha sido el final Esto quiere decir que seguramente habrá Una segunda parte del juego En cualquier momento Porque un final así no tiene sentido Hay que hay una continuación Pero vamos Con todas las letras Así que nada Youtubers por el mundo Después de ver Este final Tan patético Porque pensaba que iba a ser algo mejor Así ha acabado Soma Espero que les haya gustado esta aventura Hasta haber llegado aquí hasta el final De esta manera Pero bueno Espero que hayan disfrutado del juego Y nos vemos en un próximo juego Que estaré subiendo En poco tiempo No les aseguro cuándo Pero estaré subiendo Ok, yo creo que aquí no pasa nada más Se queda en negro Aquí está Esperamos a ver qué pasa Pero yo creo que Por lo gusto se acaba aquí Oh no ¿Qué? Vale Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¿Qué coño, tío? Vale, 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 vale corrijo todo lo que ha pasado en este momento porque acabo de quedarme flipado vi un final ahí con con finales de los créditos como que se había acabado el juego y me aparece de repente, no sé, parece ser que todavía el juego continúa, algo alucinante me ha dejado ahora flipado porque ahora se ve que estoy en pleno ser humano y ahora pero no sé dónde coño estoy estoy en el país de Alicia de las maravillas joder en serio ahora sí que estoy alucinando porque te pones ese final de créditos ahí que parece que se hubiese acabado el juego ya estaba yo despidiéndome totalmente del juego y aparece esto de repente tío, alucinante vale, vale, vale estamos en ya te digo en Alicia en el país de las maravillas ahora mismo ¿se qué coño pone aquí? bienvenido si estás leyendo esto significa que has conseguido entrar en el arca esta encuesta ha sido diseñada para lo desarrollado después de comprender mejor tu experiencia su objetividad y sepan cómo mejorar tu bienestar por favor continúa en la cuenta ¿cómo describirías tu estado físico? me siento normal me siento lleno de energía una vez se mejora de mí mismo me siento extraño como si estuviera dentro de otro cuerpo me siento falso como si ya no yo me siento lleno de energía ahora mismo porque estoy flipando y mejora mejorada de mí mismo vamos a poner eso, sí sí, me siento así guardando vale, ya está a ver, ¿cómo describiré tu estado mental? vale me siento alterado un cambio de personalidad me siento perdido ya no existo me siento desconectado una separación de cuerpo y mente ahí está me siento desconectado desconectado porque ahora me di cuenta que soy humano por lo menos no, mi hermano creo que soy humano dice ¿cómo describirías tus sentidos? soy más sensible y consciente de lo que me rodea me siento bloqueado como si tuviera los sentidos me faltan algunos los sentidos naturales no, las dos también yo me siento así me siento ¿cómo describirías las sensaciones de tu nuevo estado? agradable, no me gusta algo, no va bien me siento agradable agradable, sí puedes haber pensado que se había acabado el juego y que había acabado me siento la verdad que ahora son todas cosas positivas para entender pensar que el juego ya había acabado y saber que todavía sigue me perturba el hecho de no ser ya estrictamente un ser humano no, estoy bien de algún modo siento como si hubiera perdido mi identidad no, estoy bien estoy bien porque por lo menos ya sé que soy humano y he conseguido el objetivo el logro que se ha llegado ¿cómo percibes tu nueva existencia? es una continuación directa de mi vida anterior como un nuevo capítulo ¿cuántas preguntas? chiquita encuesta ¿crees que esta nueva existencia te va a ofrecer una vida que vale la pena vivir? si, sin tanto como vivir si, pero con menos significado eh, quizás podemos encontrarle un nuevo sentido a este mundo eso, quizás podemos encontrarle un nuevo sentido y prefería que te eliminaran del proyecto y afrontar la muerte quizás necesito pensar si no, ya está no, no te eliminan del proyecto y afrontar la muerte pero no han sido verdaderas por participar en el equipo de la ARCA ok, muchas gracias joder y saber que soy humano de nuevo que he vuelto la realidad, tío wow una flipada la verdad que ahora el juego me está gustando bastante ya me gustaba porque realmente las cosas con interactúabas y todo eso me parece totalmente alucinante y y seguir el juego como lo había seguido buscar la solución mira oh 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 en serio y no 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 Todo está bien ahora. Alucinante. Es como media asiática, ¿no? Media china, un japonés. No sé, pero... Este tío, qué guay. Esto se acaba así, pues mira, sería algo agradable porque ya sé que he pasado, que he conseguido mi objetivo, el logro de llegar a volver a la vida que en un principio tenía. Eso ya sería algo más lógico. No haberlo conseguido sería como una frustración y que acabo de acabar así sin poder llegar a lograrlo, no tendría lógica ninguna. Me gusta. A ver qué pasaba. Ahora otra vez créditos y ahora ya. Ahora sí, ahora sí. Vale. En definitiva, el final... Ahí, ahí, ahí. Porque al final te deja también incógnita. No pude ver a Ksenin de cerca. Es lo que yo realmente quería, verla más o menos de cerca, ya que estuve interactuando con ella durante toda la aventura del juego y la que me ayudó en un montón de cosas y no ver la cara face to face. Pues... Es un poco frustrante. Ahí me siento un poco decepcionado en ese aspecto. Pero bueno, en definitiva, saber que puedo llegar a conseguir llegar a ser otra vez humano y volver a la vida que realmente tenía me sirve satisfactoriamente. No como la anterior que había pasado que se quedó ahí y parece que se había acabado ahí a juego. No me gustó esa parte. Pero sabiendo que hubo una continuidad y que estuve como bueno y pude hacer una encuesta de mi vida y lo que me pareció realmente, en ese aspecto sí me conseguí bastante alegre. Pero bueno, el final, pues mira, un final esperado o inesperado, pero creo que se estuvo bien. Yo, en definitiva, lo que me quedó con el juego es que se pudo interactuar con un montón de cosas objeto y gráficamente estuvo bastante bien el juego. Y lo que los objetivos a seguir y un montón de cosas estuvieron bastante bien. Espero que les haya gustado el juego de Soma y poder llegar a subir otro juego próximamente bastante interesante como este y que se pueda interactuar. Y que tenga por lo menos un final que te deja ahí perplejo, aunque este no estuvo mal del todo, pero bueno, estuvo bien. Estuvo bastante entretenido y nada, youtuberos por el mundo. Espero que les haya gustado el juego y ya nos vemos en un próximo juego que estaré subiendo muy pronto. Así que hasta la próxima. Bueno, y youtuberos, dejamos este vídeo por hoy hasta aquí. Si les ha gustado, dar me gusta. Y no olvidaros de suscribirse a mi canal, PJLianer1. Hasta la próxima.